En la vereda El Placer del municipio de Buga, tropas del batallón de artillería número 3 lograron la ubicación y destrucción de un depósito ilegal con material de explosivos. En el lugar se encontró tres artefactos explosivos improvisados, seis detonadores eléctricos artesanales y 20 metros de cordón detonante. Este material fue destruido controladamente por el grupo de expertos antiexplosivos de la 3ª Brigada y puesto a disposición de la Fiscalía de Buga. Logro que impacta positivamente en el bienestar de la población civil, combatiendo y neutralizando el accionar delictivo de los grupos delincuenciales, contribuyendo con la misión de mantener la seguridad y el progreso de la región.